...y los tutoriales más fuertes para la serrada campeona de la boda de la mañana, Mariana Labanil Juárez! En este momento, el saludo de la primera grande, entregará a Mariana Juárez este cinturón, es el que se va a disfrutar todos los finalistas, ese es el cinturón, el cinturón de oro, la fábrica de campeones! Mariana Labanil Juárez, levante este cinturón, ustedes van a ser el destino de esta grande cinturón, donde tendremos la nación de Pedro Muñoz, Alejandro Chávez contra José Canberto, en la munición de Pedro Muñoz, Mariana Juárez este cinturón, Mariana, Mariana Juárez, levante este cinturón, Mariana, Mariana Juárez, levante este cinturón, en todo el título de Mariana Juárez, Mariana Juárez, en Moccas, el tema de todo el contra, Juan Rodríguez de Moccas, Hugo Bonero contra Victor López! Esas son las grandes finales del...